Bueno, si hay algo que diferencia a China, son los baños. Debido a que la posición que adquieres en un baño en China es en cuclillas, es una posición bastante compleja para las personas que no somos de este país, aquí es como en cuclillas debes mantener siempre como el equilibrio y hace que sea mucho más fácil según estudios y según los chinos, es mucho más fácil la evacuación en esta posición. Esta política o esta cuestión de los inodoros empezó en los años 80 a raíz de que en las zonas rurales había una alta proliferación de enfermedades por las bacterias que se emitían en ese momento debido a las malas condiciones sanitarias. Entonces, en la actualidad, si hay una alta cobertura de inodoros, por ejemplo, en este lugar, como ustedes pueden ver atrás de mí, hay un inodoro y es una zona, es un parque muy grande, pero se dice que falta muchísima más cobertura. Entonces, se prevé que para el 2030, por todo China, encontremos baños públicos. Realmente, estos baños sí son un poco más higiénicos porque no tienes contacto, no hay que accionar. Algunos baños solamente tienen un sensor, otros tienen una palanca y sencillamente algunos baños todavía necesitan el contacto de la mano, pero no todos, la mayoría ya no lo necesitan. Entonces, hacen que no se tenga un contacto físico con el baño, entonces los hace un poco más higiénicos y más saludables por el tema de la posición. El desarrollo urbano siempre va de la mano con un rápido crecimiento de la población, haciendo que la cantidad de baños públicos sea insuficiente. Los inodoros son muy importantes ya que se relacionan con la salud, la dignidad y el medio ambiente, por ende, deben ser sostenibles y también una garantía para todos. En un estudio realizado en el año 2022, se llegó a la conclusión que las zonas rurales en China necesitan mayor cobertura de inodoros a pesar de los esfuerzos realizados durante el año 2000 y 2017. A pesar de estos esfuerzos, se requiere de una mayor cobertura en las zonas rurales y en algunas zonas de la parte urbana. De acuerdo a la Política de la Revolución de los Inodoros, se espera que en el 2030 esta cobertura sea del 100%. En el año 2016, la tasa de cobertura en las zonas rurales era del 36.2%, de los cuales el 12.4% utilizaba baños insalubres y un 2% no tenía acceso a un inodoro. Encontrar un baño es muy fácil ya que siempre están señalizados. La mayoría de inodoros son limpios y por lo general siempre hay una persona aseando constantemente. Cabe también destacar que esto ocurre en ciudades grandes y con más afluencia turística. El ingreso a estos baños es gratuito. En otros lugares donde también puedes encontrar baños es en los trenes y obviamente en hoteles y centros comerciales. Algunos baños públicos están clasificados por estrellas y realmente son muy higiénicos y confortables. Cabe anotar que la mayoría de baños públicos no suministran papel higiénico, así que es algo que cada persona debe tener siempre consigo. Abón de manos no es usual en estos baños, entonces siempre también debes contar con un desinfectante de manos para tu higiene personal. Algunos baños no están disponibles también en la noche. Cabe destacar que la gestión y construcción de baños públicos es una medida importante para mejorar el entorno urbano.